Cuando llegaron Omar y Mariana, inmediatamente hubo súper química con los otros actores, pero creo que eso se nota. Y ahí es cuando, tanto Omar como Mariana, descubrieron que básicamente los brinda y los da. Pudimos ayudar a muchos niños mexicanos, como vamos a hacer ahora. Y los comedores van por mi cuenta son realmente... Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Como bien dice Paco, es la segunda ocasión en la que nos vamos a beneficiar como causa a todos estos chiquitos. Van por mi cuenta es un movimiento que nació en el 2012, preocupados por justo el problema que tenemos en México en cuanto al acceso. Y es muy fácil. El 1 de noviembre sale un videojuego gratis. Se lo descarga cualquier niño o niña en todas las plataformas, iPhone, iOS o Switch. Es un videojuego bien padre que tú juegas como cualquier personaje de la película en los decorados de la película. Está hecho sensacionalmente bien. Pero escuche esto que es padrísimo. Cuando van acumulando como las estampitas de sus personajes y monedas y tal, de repente les dan un mensaje que dicen, oye, ¿quieres virtualmente dar estos premios a un niño? Me ha llegado a compartir. Mi esposa y yo siempre procuramos ayudar específicamente también a niños con cáncer. Y entonces cuando llega esta película, me hablo por teléfono y me dicen, hay un director, está loco. Que eso no es un efecto nuevo. Es la forma más fuerte de vivir en esta vida, como dijo alguien por ahí. Que es en España, que es con Rossi de Palma. Y Rossi de Palma, soy fan de Rossi de Palma. Y está Pierre de Chaplin. Y agradecerles a ustedes, Ivonne. Y de verdad que hace la amistad. Y bueno, Paco, o sea, me siento de verdad, yo creo que hablo también por Omar, todos los que estamos en esa película, absolutamente agradecidos por habernos hecho parte de esta labor. Porque uno a veces, bueno, pues haces películas y todo, pierdes conciencia de muchas cosas, ¿no? O sea, como miembros de la sociedad en sí. Bueno, nosotros somos actores, pero generalmente en esta sociedad que tenemos, que está muy impulsada, ya lo sabemos, pues por el dinero que cada vez, esos valores individualistas de, pues yo lo vivo y a ver el mundo delante. Un saludo a todos innovando el estilo, y especialmente la jefa. Aquí andamos, nos mandamos un saludo. Y vengan a ver la película el 1 de noviembre, Los Rodríguez del Más Allá, porque está bien divertido. Nos vemos en el cine. Y vengan a ver la película. Gracias por ver el video.